que no nos conectábamos en una misa virtual, lo que pasa es que a veces hay dificultades, pero bueno, ahí estamos reunidos con la ayuda del Señor y vamos a seguir pidiéndole al Señor, todos los que hoy han escrito, ahí los veo muy activos en las redes, vamos a seguirle pidiendo al Señor por todas las peticiones, a todos los que están ahí pidiendo, clamando, suplicándole al Señor todas las bendiciones materiales y espirituales. Muchas gracias por estar conectados, recuerden los lunes 9 de la noche hacemos el grupo de oración de liberación, donde profundizamos, proclamamos el Evangelio, profundizamos en su mensaje lo que nos enseña el Señor para lo largo de la semana, bendecimos, exorcizamos los sacramentales que ahorita los vamos a bendecir, exorcizar al final de la Eucaristía para que los tengan ahí en sus casas, agua, aceite, sal, sus imágenes, eso es algo muy importante, que son herramientas para protegernos y atacar y defendernos del enemigo, entonces es muy importante, hay varios links en mi canal de YouTube de la congregación donde hablamos de los sacramentales, se llaman protecciones contra el maligno, son 7 o 8 videos donde explico sobre ellos. Lunes 9 de la noche, hora de Colombia, el grupo de oración, mañana no lo vamos a hacer porque hoy hicimos la Eucaristía, una Eucaristía temática, especial, añoro y yo sé que ustedes también añoran el volver reunirnos, el volver a estar juntos, yo creo que es posible, vamos a ver cómo van las cosas para el fin de año poder hacer la Eucaristía de prosperidad, el fin de año que todos los años lo hacemos y que es muy importante para ofrecerle al Señor la acción de gracias por todos los bienes recibidos durante el año y ofrecerle los proyectos, las peticiones para el 2022, entonces es importante, recuerden los viernes 9 de la noche, hora de Colombia, pregúntenle a un señor donde ustedes preguntan, yo les contesto sobre todo lo que son los temas espirituales, de crecimiento espiritual, material, prosperidad y de varios, eso hablamos de varias cosas. Y es algo en lo cual hoy veníamos hablando, hoy fuimos a visitar a un sacerdote que pedimos al Señor, el Padre René Segura por su pronta recuperación y le damos gracias al Señor porque va muy bien, sufrió un accidente así ya días, yo les comenté en las redes, íbamos con un señor Omar, íbamos hablando de reminiscencias, volviendo ya los cuchitos cuando se ponen a hablar los dos cuchitos, ahí ya hablan, ay no es como ya, ya se acuerda y tal, así igualito cuando íbamos en el carro, entonces en el carro íbamos hablando, volviendo a recordar cosas de la infancia y a veces recordar cosas del pasado duele, a veces recordar cosas de la niñez, la juventud cuando fueron fuertes, es duro, es, es, aunque ya aprendimos a vivir con eso, eso lo hablábamos con él, aprendimos a sobresalir de esas dificultades, pero aún más a ver el poder de Dios en nosotros, porque nosotros somos testimonio, varios de la congregación somos testimonio de ese poder maravilloso, grande y eterno del Señor, porque Dios nos ha mantenido, porque hemos sido firmes, porque hemos guardado los mandamientos de Dios en los momentos difíciles, porque hemos creído en él, en los momentos más terribles, y eso lo hablábamos con él, cuando, porque él tuvo una infancia en la juventud difícil, yo también, entonces hablábamos y recordábamos cosas que de pronto en otras épocas nos hubiera dado más duro, porque recordar es como volver a vivir, pero en la actualidad no, y miramos como Dios hace obras maravillosas y extraordinarias, y es algo que nosotros debemos de tener presente, el viernes hablamos sobre predicciones noviembre y diciembre, yo les decía sobre los desastres naturales, y muchos se preocupan y se angustian cuando yo toco esos temas, y más se angustian cuando se hacen realidad, yo les digo una cosa, después pasa, entonces pues se cogen de los pelos porque se desesperan, porque pues se angustian, nosotros debemos de confiar que Dios en nosotros y en el mundo entero tiene un propósito, yo se los explicaba el viernes, yo les decía, Dios ha permitido que la naturaleza se manifieste fuertemente, debemos de orar porque ahorita están en gas con la COP26 y bueno el G20 se reunió también este fin de semana, para tomar políticas de cambios en la economía, la política y el cambio climático, la responsabilidad que nosotros tenemos como humanidad, y eso viene desde el Génesis, cuando el Padre, el Creador del Universo, le dijo al ser humano, usted va a ser administrador, pero desafortunadamente hemos sido muy, muy malos administradores, y ahora si usted analiza lo que ha pasado hasta el tiempo de hoy durante el año, se ha dado cuenta como los desastres naturales y muchas cosas y pandemia y todo esto, está haciendo que los grandes y poderosos tengan que reunirse, porque ya está el balón de fútbol, si lo queremos hablar en términos deportivos, está en la cancha de ellos, ya no es, ah, por allá África, no, por allá Madagascar, por allá Sudamérica, no, ya está en Estados Unidos, en Europa, en China, en India, en Australia, países grandes, de personas que manejan los siglos del mundo, ahora les está tocando a ellos, y ahora están en este momento reunidos para hacer esos cambios a futuro. Yo les decía que no debemos de tener muchas esperanzas de que vayan a haber cambios rápidos, ni que se vayan a dar cambios fundamentales, inmediatamente o a lo largo del tiempo, un corto tiempo, mediano tiempo, porque ellos todavía creen que esto no es real, pero van a seguir sucediendo cosas, y yo les decía, temblores, huracanes, terremotos, muchas cosas que yo les he dicho que van a suceder si Dios lo quiere, aunque oramos al Señor y clamamos que eso no ocurra. Yo les decía siempre, algo que ustedes siempre van a ver en los envíos, en mis publicaciones, orar y pedirle al Señor por todas esas cosas, porque hoy es en Perú, hoy es en México, hoy es en la India, mañana es aquí en Colombia, entonces tenemos que estar unidos, la unidad de la oración es muy poderosa. Pero, ¿a qué voy?, a que Dios tiene un propósito grande y maravilloso, a pesar de que nosotros pasemos por tragedias, pandemias, hablamos de la pandemia económica, la pandemia de la escasez, y ya estamos viviendo que la plusvalía y la inflación, y que no hay cosas que no se traen, que están en el mar, bueno, ustedes ven noticias y saben más que yo, hay muchas cosas que nos quitan la paz, muchas cosas que nos quitan esa fe de que vamos a salir adelante. Entonces, llegan a mi oficina y a veces me dicen, ay, monseñor, ya se hacen así, ay, monseñor, ¿qué hacemos? Porque usted dijo eso y es, ay, pero eso es tan grave. Si vamos a pasar momentos difíciles, la humanidad, hasta que no sientan ese golpe fuerte, que la misma naturaleza se está manifestando, ellos no van a cambiar. Entonces, a veces nosotros los seres humanos somos tercos, y a veces nos desviamos de esos mandamientos de Dios. Acordémonos del Génesis, somos administradores del mundo, nos vamos a otro extremo, y como somos hijos de Dios, podemos hacer lo que queramos. Y esos mandamientos, el amor, el servicio, la ayuda a los demás, todo eso se nos olvida y pensamos, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que haya un desequilibrio. Y volver a ese equilibrio a veces no es nada positivo, no es nada fácil, me refiero, de que a veces nos toca pasar momentos difíciles. Y hablábamos con un señor Omar, y yo le decía, ¿sólo entiende una persona que ha sufrido, que ha pasado momentos difíciles, necesidades? Entonces él decía, no, es que estamos en la pobreza. Yo le decía, ¿cuál pobreza? Estamos en la miseria. O sea, estamos en momentos difíciles. Pero el único que entiende esos momentos difíciles es el que vive ese sufrimiento, sea sentimental, sea de salud, sea económico, sea espiritual, familiar. Y eso hace que nosotros nos unamos y seamos sensibles a esa simpatía por la naturaleza, por el mundo, por los pobres, por los que sufren, por todas las personas que están viviendo tragedias. Entonces debemos de ser solidarios, y debemos de cumplir esos mandamientos, y debemos seguir el camino del señor. Entonces me dicen en la oficina, ay monseñor, eso es tan grave. Le digo, sí, puede haber muchas cosas difíciles, pero si el señor las presenta es porque Dios quiere cambios para nosotros, y porque Dios tiene cosas maravillosas. Y volvemos al texto bíblico, donde el señor da unas enseñanzas fundamentales, el temor al señor. Y tener de temor al señor no es vivir con miedo, que es un Dios malo, un castigador que nos está castigando, que nos maldice, que nos destruye. No, es si yo me alejo del amor de Dios, si yo me alejo de los mandamientos de Dios, yo me agorreo de lo que sucede. Son mis decisiones, y muchas veces nosotros tomamos decisiones que tienen consecuencias. Nosotros no podemos andar por el mundo haciendo lo que nos da la gana, y no, no va a pasar nada, es que Dios me quiere, eso Dios no, el que reza, peca en pata, eso no va a suceder nada, eso se le olvida, él sufre de agnesia, el señor Dios tiene problemas de agnesia, imagínese, de memoria. No, porque él tiene un plan, lo proyecta en nuestra vida, y todo lo que no esté en ese plan, es contrario a la voluntad del señor. Y ahí vienen los ayayay, los ayayay, y qué voy a hacer, y cómo lo voy a hacer, porque estoy pasando por este momento difícil, porque está sucediendo esto, hay una razón, y es porque el ser humano, el mundo entero, nosotros, nos hemos apartado de esos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, prójimo es todo, el universo, la creación, los animales, la naturaleza, nuestros seres queridos, nosotros mismos, nosotros no nos queremos, de verdad que no, no nos queremos, ¿por qué? porque usted ve estos días, y se vio el día sin Iván, y hoy, esta noche, ayer, y mañana, en parrandas, fiestas, en de todo, y van y se contagian, y después dicen, ¿cómo así? O llega alguien, que se fue por allá, que no le importó, y llega a la casa, y contagia los de la casa, y pasó, desafortunadamente, pasó algo feo, se enfermó, y nosotros decimos, no, es que eso es culpa, de fulano, de sultano, eso es, no, nosotros, tenemos responsabilidad, en el mundo, nosotros debemos, de, cambiar, cambiar, para recibir, esas bendiciones, y el cambio, no es fácil, seguir a Dios, es difícil, porque muchas pruebas, en muchos momentos, difíciles, y eso lo hablamos, con el señor Omar, va a haber escasez, va a haber dificultad, va a haber tristeza, va a haber frustración, y el enemigo, que le gusta, hacernos la vida imposible, porque es que estamos peleando, contra fuerzas, contra potestades, contra dominaciones, San Pablo dice, que no peleamos, contra espada, ni hueso, ni carne, sino contra potestades, dominaciones, entidades, espíritus, y hay muchas cosas, que ocurren en el mundo, hoy, en este día, muchos están haciendo rituales, ayer hicieron rituales, mañana van a hacer rituales, de brujería, de satanismo, porque creen, que van a recibir, bendiciones, van a recibir poder, y eso hace, que traigan muchas cosas, negativas a su vida, y desafortunadamente, también hacen a los demás, ah no, que es que eso, la brujería, es de la edad media, no, es que eso es, eso, eso es ignorancia, yo conozco más de un teólogo, que lo dice, pero, los que vivimos en esto, en este mundo paranormal, que todos los días, vemos casos, que todos los días, atendemos gente, que todos los días, vemos muchas cosas, todos los días, el enemigo, nos ataca, nos persigue, vemos, que si hay un obral, maléfico, si hay un obral, negativo, en el mundo, si hay gente mala, y por eso, debemos de confiar, en el Señor, y debemos de actuar, y debemos de ayudarnos, y debemos de orar, y debemos seguir, los mandamientos de Dios, entonces, cuando usted apapaya, cuando usted no sigue, los mandamientos de Dios, el enemigo entra, entra de muchas formas, a través del pecado, a través de la brujería, a través de la mentira, a través de la corrupción, entra de muchas formas, en muchos estamentos, en todos los niveles sociales, políticos, económicos, espirituales, porque se mete, entre rendijas, para ver, que puede hacer, en contra de nosotros, y nosotros, se lo permitimos, entonces, después venimos, arrepentidos, y venimos diciendo, del Señor, ayúdanos, sálvanos, pero él le va a decir, usted, no está cumpliendo, lo pactado, usted, no está siguiendo, mis enseñanzas, si usted guarda, mis enseñanzas, y las pone en práctica, lo voy a llevar a una tierra, que emana leche y miel, mire los proyectos, tan grandes, y maravillosos, que Dios tiene, en nuestra vida, pero es que nosotros, somos tercos, nosotros somos voluntariosos, nosotros nos dejamos, llevar de nuestra soberbia, Dios tiene, ya un propósito, en nuestra vida, pero nosotros, no, no queremos entender, que a veces, es difícil, es complicado, que es desgastante, que es complicado, a veces uno quiere botar la toal, y dice, no, yo ya no sigo, porque entre más busco lo espiritual, más el enemigo me ataca, pero llegará el día, que vamos a sobrepasar, y que el Señor, nos va a bendecir, como me ha bendecido, a mí, como ha bendecido, a la congregación, a Monseñor Omar, a cientos de personas, testimonios, maravillosos, del poder del Señor, que hemos visto, sanaciones extraordinarias, liberaciones, prosperidad, restauración de hogar, la restauración económica, esas deudas, que le quitan a usted, la paz, que usted no puede dormir, pensar, esas ataduras, de cadenas genealógicas, esos trabajos de brujería, que hoy están haciendo, si nosotros somos fieles, el Señor, nos va a recompensar, el Señor, tiene un propósito, extraordinario, de nuestra vida, entonces, si ustedes ven, que ahí va a haber guerra, porque guerra va a haber, yo se los he dicho, varias veces, que va a haber, dificultades, que van a haber, fenómenos naturales, que va a haber hambre, y si la va a haber, eso deben de tenerlo presente, pero Dios, está con nosotros, y Dios, no nos va a abandonar, porque Dios, está, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, actúa, pero, si nosotros, seguimos sus mandamientos, hay que cambiar, hay que empezar a poner, una meta en nuestra vida, de transformación, de cambio, de renovación, no solo, ay, me porto bien, y soy buena persona, eso no basta, eso no basta, hay que cambiar, y hay que comprometerse, y eso duele, y eso es difícil, y eso es complicado, el amor, cuando usted ama a alguien, verdaderamente, da sacrificios, es de sacrificios, es incómodo, es difícil, pero uno lo hace, porque se siente amado, y se siente recompensado, y es algo que nosotros, debemos de pedir, hoy, en esta Eucaristía, vamos a pedirle al Señor, esa liberación, ese restaurante, esos pactos, que Él ha hecho con nosotros, esas alianzas, esas promesas, seguir sus mandamientos, y Él va a bendecirnos, yo soy testimonio, del poder de Dios, tan grande, y tan misericordioso, a veces, en el momento difícil, no lo reconocemos, pero después, cuando uno, analiza la historia de vida, uno dice, si el Señor, ha estado con nosotros, el Señor, me ha bendecido, el Señor, no me ha abandonado, a pesar de que, hay momentos difíciles, entonces, no debemos de ser negativos, no debemos de estar tristes, porque Dios en todo, tiene un propósito, y si ocurren las cosas, es para crecimiento, personal, crecimiento espiritual, material, económico, de salud, sentimental, familiar, tengámoslo presente, que vamos a pasar momentos difíciles, pero que si somos fieles, si confiamos en Él, Él nos va a dar esa fortaleza, porque el enemigo ataca, en esa parte, en la fortaleza, en la fe, no, no sigan, eso no sirve, no va para ningún lado, eso es mejor irse con el enemigo, si no puedes con tu enemigo, únete, claro, y ahí estamos fregados, y ahí es el llorar, el crujir de dientes, como dice la Sagrada Escritura, por eso nosotros, debemos de ser firmes, hasta lo último, no por raticos, porque es que empezamos súper bien, y a la mitad nos quedamos, sino constantemente, definitivamente, y el Señor va a hacer obras maravillosas, yo soy testimonio de eso, y vendrán épocas y tiempos de gran abundancia para la humanidad, yo se los he dicho varias veces, van a venir cosas extraordinarias para el ser humano, porque esto es para mejorar, Dios no permite las cosas solo para destruir, no solo para que nosotros nos arrepintamos, sino porque Dios tiene propósitos maravillosos de nuestra vida, tierras que emanan leche y miel, en el reino de los cielos y aquí en la tierra, entonces, cuando hablemos de que hay momentos difíciles, si vamos a vivir momentos difíciles, Jesús se lo dice a los apóstoles, pero Jesús también les da la seguridad, la certeza que vamos a triunfar, tenemos problemas económicos, tenemos problemas laborales, tenemos problemas del mercadito en la casa, para pagar los servicios, el arriendo, de salud, sentimentales, espirituales, de salud, confiemos en Él, confiemos en Él, tengamos esa certeza de que vamos a salir adelante, cuando el enemigo le bombardea en su mente, no puede, eso es difícil, deje así, eso, más bien véngase con el enemigo, no, me paro firme y yo estoy con Dios, voy a salir adelante, voy a triunfar, porque sigo sus mandamientos, porque yo amo a Dios, Dios me ama, Dios me ama y tiene un propósito maravilloso, en el universo, en la humanidad, en nosotros, téngalo presente, téngalo presente, tengan esa seguridad, que Dios nos ama, nosotros debemos de amar a Dios, es lo que nos falta, pidámosle queridos hermanos, en este momento al Señor, que derrame sus bendiciones, reconozcamos nuestra fe, y ese... con la pérdida de la Pérdida de la Pérdida de la Pérdida,